Aquí, les agradezco su presencia y les doy nuevamente la bienvenida. Yo estoy muy contento de presentar la película de Tito O'Hara. Bueno, esta producción ha sido desarrollada en tres años más o menos. Se la estrenó en el mes de abril del año pasado. Y bueno, ha sido un trabajo que ha generado mucha expectativa y que todos los medios de comunicación y en sí la crítica han dado muy buenas referencias de la película. Esta es una coproducción ecuatoriana-venezolana. Por cuanto la película se presentó en los concursos, en los fondos concursables en Uruguay y en Venezuela, ganando entre más de 100 proyectos que aplicaron. Entonces, la película tuvo desde ese momento la aceptación de los críticos y de las organizaciones que tienen que ver con la cinematografía y el financiamiento de las producciones en Latinoamérica. Bueno, la película Dos Espadas básicamente es la historia de un personaje ecuatoriano que vive en el sur de Quito. Quito tiene dos sectores que, como ustedes conocen, son sectores geográficos divididos por la Loma del Panecillo, donde se ubicó una estatua de la Virgen. Así que la mayor parte de las personas que conocemos y que tenemos esa idiosincrasia, no aceptamos, algunas personas no aceptan su origen o su... A veces me confundo con el inglés porque viví muchos años allá. Pero, bueno, ese es un hecho de que los personajes que van a ver ustedes aquí son básicamente roles de estereotipos que a veces en muchas de las educaciones nosotros ocultamos lo que somos. Entonces, la trama de la película es principalmente la connotación que tiene la Virgen del Panecillo en Quito con la forma de ser de nosotros, de los ecuatorianos que asumimos roles que no son y que aparentamos. Entonces, esta película tiene una connotación social y también tiene una cierta dosis de humor en la cual nosotros nos vamos a identificar cada uno, ¿no?, en varias escenas. La película, para finalizar, ha sido reconocida en el Ecuador como la segunda mejor película en lo que van de los diez años de cinematografía ecuatoriana. Así que por eso es que la película está aquí en Madrid y estará en todas las... esperamos en todas las salas de Europa.